Saludos amigos, una vez más llegamos hasta su hogar en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, hoy con la verdadera presencia de un dominicano que yo quiero, respeto y admiro, sobre todo por su don de gente, el ingeniero Tomás Hernández Alberto, el presidente del movimiento Poder Pal Pueblo, no para el pueblo, sino Pal Pueblo, Pal Pueblo, vamos a conversar durante todo este programa sobre el trabajo que él está haciendo, quisiéramos que usted nos dijera o le dijera a los amigos telespectadores, ¿Cómo va el movimiento de apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader? Bueno, antes que nada permíteme saludar a la teleaudiencia y permíteme también agradecerte que siempre me has tenido presente en todas las circunstancias de mi vida política y de mi vida de persona, decirle al país que vengo con mucho orgullo a este espacio, porque este espacio es como una crónica de la historia de la democracia en la República Dominicana, de manera que los aportes que ha hecho don Ercilio Veloz Urgo a esta nación son sencillamente grandiosos, posiblemente incomparables, de manera que estar aquí contigo es estar con un hacedor, con un protagonista de la historia dominicana, de manera que contento, el Poder Pal Pueblo que tú sabes que va a cumplir dos años, porque se fundó justamente el 20 de febrero, es ya hoy una institución política reconocida en todo el territorio nacional, tenemos estructuras en todas las cabezas de provincias de la República Dominicana y tenemos estructuras adicionales en por lo menos ocho provincias, tenemos también municipios y en dos provincias tenemos estructura hasta en los distritos municipales, en la provincia de San Juan estamos en la cabecera, estamos en todos los municipios y estamos en todos los distritos municipales. Hacia allá trabajaremos para poder estar mucho más presente y en el exterior, en la República Dominicana, quien te habla, el presidente del Poder Pal Pueblo ha estado, ha organizado y ha dictado una conferencia magistral en tres de las sesionales de los Estados Unidos sobre el papel histórico del presidente Luis Abinadero. De manera que nos sentimos muy contentos y agradecemos, aprovechamos la ocasión para agradecer, porque cuando comenzamos tú fuiste de los primeros que nos dio la oportunidad y todo ello ha contribuido a que el Poder Pal Pueblo se haya sentado, se haya posicionado con fuerza. Don Guillermo Gómez dice que el Poder Pal Pueblo es el poderoso Poder Pal Pueblo. De manera que aquí estamos, en el auxilio de los grupos. Si lo dice Guillermo Gómez es porque él sabe su capacidad de trabajo. O sea que me imagino que él le debe estar acorde con usted. Claro, claro, imagínate. Bueno, definitivamente, usted me dice que está, ¿cuántas provincias? En todas las provincias del país, en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y en todas las provincias en la cabecera. Aquí en el distrito estamos en todas las circuncriciones, en el distrito. Y en Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, estamos en todos los municipios. Que se me olvidó decirte porque hablé solamente de la provincia de San Juan, donde estábamos tan completos. No, estamos aquí también, somos una fortaleza aquí, en el gran Santo Domingo, que es el Distrito Nacional más la provincia de Santo Domingo. ¿Quién o qué lo motivó a usted a formar Poder Pal Pueblo? Bueno, son una magnífica pregunta. Tienes todo el tiempo para contestar. Sí, es una magnífica pregunta la que me has hecho, Ercilio. Yo tenía ya un buen tiempo en bajo perfil. Inclusive, de los pocos espacios a los que venía, y siempre era con algún deseo de que tú entendieras que yo no estaba en eso, como dicen, es este espacio. Yo estaba en mi casa, estaba contento de estar en la casa porque tengo cinco nietas. Y esas nietas... ¿Cinco nietas? Cinco nietas. Seis nietas. Seis. Y esas seis nietas, no tengo ni un nieto, pero vendrá por ahí, me imagino yo. Entonces yo estaba feliz, pero de pronto un grupo de compañeros comenzaron a reunirse, comenzaron a invitarme a que participara en sus reuniones. Yo me negaba hasta que finalmente me convencieron. Y gracias también a la actitud de Doña Arivina, mi esposa, que te manda saludos. Y gracias a ella también, porque ella siempre vivía diciendo, Luis está haciendo una excelente labor, pero no veo nadie que lo defienda. Estamos hablando del 2022. No veo nadie que lo promueva. No veo nadie que... Eso ha cambiado muchísimo. Pero nosotros fuimos los primeros, que nos tiramos a la calle, al medio, porque vimos en Luis Abinader condiciones excepcionales. Ya lo vimos en principio de febrero, ya sabíamos que este hombre tenía condiciones para merecer la permanencia en el poder. Fuimos donde el presidente del PRD, que en ese momento era el ministro administrativo de la presidencia, hoy está en licencia, ahora solamente es el coordinador de la campaña. Fuimos donde él, que es un viejo amigo, que prácticamente nosotros tuvimos mucho que ver con el principio de su carrera política, le explicamos nuestro plan y el hombre se entusiasmó de tal manera que quería que en ese mismo día en que habíamos ido allá, Tomás Hernández Alberto y él ido a Alcántara, que es el coordinador nacional, yo soy el presidente, yo le dije que no, que yo no estaba en condiciones de ver al presidente porque yo iba a comenzar a trabajar, iba a comenzar a merecernos el aprecio y el afecto del presidente de manera cercana. Ya habíamos trabajado por él en la campaña del 2020, en el sentido de que montamos distancia frente a Miguel Vargas Maldonado, pero no salimos del PRD, sino que lo hacíamos desde el PRD y lo hacíamos en los medios de comunicación. Pero ya en esta ocasión fuimos a presentarle el proyecto, el plan al presidente del PRM. Él lo vio con mucha simpatía y ya quería de una vez que viéramos al presidente. Yo le dije, vamos a esperar, que nosotros ya hayamos hecho otras cosas. Y efectivamente vimos al presidente pocos días después del 23 de julio, que fue cuando, de ese mismo año, cuando presentamos parte de nuestra presencia en todo el territorio nacional y parte de nuestra presencia en las sesionales, porque vinieron también compañeros que dirigen el poder para el pueblo en diferentes sesionales de los Estados Unidos, de Europa y de Europa. De manera que, ¿por qué tomamos esa decisión? La tomamos porque un grupo de compañeros se animó, dijo, Tomás, tú tienes una trayectoria política envidiable, pero tú tienes varios años ya prácticamente bajo perfil. Y el político no es como comienza y ni siquiera como actúa, sino como termina. El gusanillo me lo cuquearon. Y entonces yo... Te movieron el gusanillo. Claro. Entonces yo, que he sido un político la vida entera, entendí. Y me dijeron otra cosa. Me dijeron, tú puedes hacer un gran papel, aparte de que seguro vamos a tener éxito. Estamos hablando del momento en que se comenzaba. De seguro vamos a tener éxito, pero también tú tienes muchos amigos en los medios de comunicación y te vas a convertir en un vocero natural en la promoción de Luis Abinader y de la reelección que en ese momento nadie... Es más, cuando se lo dijimos a Paliza, Paliza dijo, y no muy temprano. Pero nosotros pensamos que no era temprano, porque ya la oposición empezaba a sacarle provecho a la invasión de Rusia a Ucrania. A la consecuencia de esa invasión, ya la oposición había sentido un hálito, un requisio para poder accionar. Porque se suponía que de esa guerra este país iba a terminar en una hambruna. De acuerdo con las expresiones que decía el expresidente León Fernández Reina, lo que venía para el país era una hambruna, sobre todo después que se aprobó la tasa cero. Y entonces había que salir explicando, explicando, porque algunas veces se toman medidas, pero hay que explicar las medidas. El presidente hace un gran papel de explicitación, pero no había nadie que le diera continuidad a eso. Entonces nos autodefinimos como defensores y promotores de Luis Abinader y de su permanencia en el poder. Y los resultados han sido extraordinarios. Nosotros nos fuimos a un nicho fundamental. El nicho, o sea, ¿a quiénes procurábamos? Procurábamos a aquellos que estaban disgustados. Estaban disgustados con razones. No voy a decir aquí que no tenían razones. Tenían motivos, porque había sido gente que se había afajado en favor de Luis Abinader y no había tenido acceso a espacios de poder. Oye, ¿cómo te lo digo? A espacios de poder. Ni siquiera estoy hablando de empleo. Es decir, compañeros que sintieron que las estructuras del poder, es decir, muchos de esos funcionarios alguna vez ni siquiera le tomaban el teléfono. Fue un trabajador arduo, El Silio. Cuando fuimos a Montecristi, que fue la primera provincia que visitamos, habían 76 compañeros, producto de la convocatoria de nosotros. Un palo, un palo, era la primera, 76 compañeras y compañeros. Para sorpresa de nosotros, llegaron al lugar con un folder en las axilas, es decir, debajo de los brazos. ¿Entiendes? Elido me dijo, Elido, un hombre de mucha experiencia, me dijo, Tomás, vamos a tener dificultad. Digo, ¿por qué? Ahí andan los compañeros con los, ¿cómo se llama? ¿Con material? Sí, sí, no, 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 con los materiales para el empleo, es decir, con el currículum. Eso era lo que creía Elido. Y me dijo, vamos a ver cómo manejamos esto. Digo, no, 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 vamos a dejar que hablen. Hablaron, se quejaron, hasta que uno de los que tenía eso ahí, porque era más o menos la mitad, tenía lo que aparentaba ser un currículum. Oye, me exilio, cuando se paró ese hombre, dijo, yo estoy aquí. Estoy aquí no porque esté contento con el gobierno. Estoy aquí porque aquí está Tomás Hernández Alberto. Y Tomás Hernández Alberto fue que me entregó este título que ahora yo tengo. Ese fue el que me lo entregó. Y se pararon como 40 de esos. Acuérdate que Montecristi tenía, tuvo la, 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 fue entregado al Instituto Agrario Mexicano en mi gestión. Y ya tú sabes lo que hicimos ahí. Más de 2.500 nuevos parceleros se establecieron en ese municipio. Consecuencia, nos dimos cuenta que, contrario a lo que mucha gente cree, la gente cuando recibe el beneficio de una acción de gobierno, agradece. Agradece. Y ahí comenzó lo que habría de ser ese periplo. Después de eso, caminamos el país entero. Lo hemos recaminado a alguna de las provincias. Lo han peinado. Lo hemos peinado, como dicen en política. De manera, Arcilio, que podemos decir con orgullo que nosotros fuimos los primeros en la República Dominicana que nos dimos cuenta que Luis Abinader tenía condiciones excepcionales y que merecía la permanencia en el poder. Y ahí para adelante, las cosas han seguido... A mí me preguntaron una vez que si Luis me había dicho que iba a aceptar la religión. Yo le dije, él no tiene que decirme a mí si él va a aceptar o no. Él es un hombre que se debe a su país. Y si se generan las condiciones de que el país le pida a Luis Abinader su permanencia, entonces no tiene otra alternativa. Y mis palabras se convirtieron en hechos sustanciales. De manera que aquí con mucho orgullo, frente a un hombre que me ha dado su respaldo en la vida entera, no respaldo a lo que yo pienso necesariamente, aunque casi siempre hemos coincidido. Casi siempre. Casi siempre hemos coincidido. Pero un hombre que tiene un espacio y tiene un prestigio que nunca me ha negado su cariño y su afecto como eres tú. Bueno, lo hago porque usted tiene valores. Yo creo mucho en la persona de una sola palabra. No aquellos que andan hablando por hablar y ofreciendo por ofrecer. Exacto. Usted cuando ha ofrecido ha cumplido. Pero en sentido general, esas personas que usted está manejando a nivel nacional, entre esas personas, ¿hay algún candidato, aunque sea a regidor? Exilio, nosotros nacimos solo para que Luis Abinader permaneciera, pero te tengo la sorpresa. Tenemos en posiciones ganables nueve regidores en el territorio nacional. En posiciones ganables. O sea, el PRM lo hizo su candidato como consecuencia de su trabajo político en el poder para el pueblo y tienen posibilidad de convertirse en regidores. Y tenemos algunas alcaldías en las que nos comprometimos desde el momento mismo en que salimos a la calle al medio. Por ejemplo, el futuro alcalde de Santiago, Ulises, es un hombre cuya campaña la orienta, la dirige el presidente del poder para el pueblo en Santiago. Tenemos en todo el territorio, hemos dado espaldarazo a los aspirantes de las principales provincias. Porque uno tampoco nos puede decir que están todas en esa tesitura. En principio no fue esa nuestra misión. Es decir, pero como el movimiento creció de manera tal que las comunidades comenzaron a verlo con respeto, con consideración y con admiración, los candidatos se acercaban a nuestros compañeros y en casi todos los casos conseguimos no acuerdos, porque para apoyar a un candidato del PRM no hay que llegar a ningún acuerdo con el poder para el pueblo, porque sencillamente es un compromiso. Pero si además de eso se llegan a algunos acuerdos, eso significa un reconocimiento. Y por lo tanto tengo que decir con orgullo que ciertamente hemos conseguido acuerdos con por lo menos 12 o 15 candidatos a alcaldes que ahora van a resultar ganadores, porque son gente que están muy alto. No era la intención del poder para el pueblo, ni tener candidato, ni nada, era Luis Abinader solamente, pero hemos crecido y hemos podido también ayudar de manera militante. Ahora, por ejemplo, en el colegio de abogados, el equipo de abogados del poder para el pueblo jugó papel protagónico. Es decir, el coordinador Elido Alcántara, el compañero Tocayo Tomás y varios abogados más que han tenido vida militante gremial, fueron no absolutamente los dueños de la victoria, pero ellos fueron protagonistas de la victoria del presidente ahora electo del colegio de abogados. Pero realmente, usted habla de los candidatos. ¿Alguien en el PRM le ha ofrecido a usted que pueden llevar candidatos para el pueblo? Bueno, te explico. Lo que hemos logrado es que gente vinculada protagónicamente a nosotros en el plano político haya despuntado al punto tal que el PRM los ha escogido como candidatos a regidores. Ahora entiendo. ¿Entiende? Ahora entiendo. ¿Cuál es su...? Porque nosotros no tenemos calidad para llevar candidatos, porque nosotros no somos un partido. No estamos reconocidos por la Junta Central Electoral. Nosotros somos un movimiento interno y externo del PRM. ¿Entiendes? Pero hemos accionado en todas partes y la gente ha notado nuestra presencia. Y gente que aspira se ha acercado. Ese es el caso de los alcaldes. ¿Entiendes? El caso de los alcaldes. Bien, pausamos amigos por unos cuantos segundos. Continuamos amigos con este programa El Pueblo Cuestiona con la heredora presencia de Tomás Hernández Alberto, a quien conocemos desde que yo era un niño. Lo conozco a él. Tuvimos la honra de partir en la Cámara de Diputados durante cuatro años. Y él me servía a mí, yo le servía a él en muchísimas cosas. En el caso específico de las mujeres, el favor, ¿cómo que dice el movimiento? Poder para el pueblo. Poder para el pueblo. También ha buscado mujeres, se ha inclinado a buscar mujeres solamente. Yo creo mucho en el voto de la mujer. Cuando la mujer dice sí, no deja su palabra rodar. Mira, desde que José Francisco Peña Gómez, con tesón, le abrió espacio a las mujeres. El único por la primera vez. El único. Aunque Balaguer le había nombrado 27 gobernadoras, pero... Sí, pero eso eran postalitas. O sea, eso eran cosas que Balaguer hacía con acierto, ¿entiendes? Pero no era una concepción de participación. Participación de la mujer es aquello que ha hecho José Francisco Peña Gómez, que empezó asegurándole una cuota, cuando había pocas mujeres que habían despuntado hoy en día. El que no tiene mujeres en un partido, o el que no tiene mujeres en un movimiento, no tiene nada. No tiene nada. Porque la mujer ahora, en los espacios universitarios, es mayoritaria. Es decir, se ha convertido en un ente realmente importante. Nosotros tenemos una dirección nacional para mujeres, muy bien servida por la compañera Rosa María, oriunda de Monteplata, la tierra de tu amigo custodio Fabián, que Dios tenga en gloria. Pero que ha recorrido con nosotros el territorio nacional. Y tenemos una juventud vibrante, encabezada por el compañero Emanuel Bisonó. Es decir, es una organización hecha a imagen y semejanza de un partido político y se llama Movimiento Poder para Puebla. Sin las mujeres, sin las mujeres, no se tiene nada. La mujer tiene que ver con todo lo que significa el desarrollo. Y si no, si un movimiento no puede exhibir jóvenes y mujeres, no tienen tan poco sentido. Porque la política en este tiempo, la participación de la mujer y de la juventud. Y no te olvides que yo fui el creador del Día Nacional de la Juventud y del Premio Nacional de la Juventud. Es decir, que mi criterio con relación a la juventud no es nuevo. Ha sido permanente. Ok. ¿Cómo usted ve, o sea, usted que tiene un aparato que desde muy lejos políticamente, ¿cómo usted ve a los partidos de la oposición en estos momentos? Bueno, lo primero que tengo que agradecerte, lo que acaba de decir, tiene un gran valor. Peña Gómez decía que él veía más allá de la curva. Tú me has hecho la concepción de decirme que yo veo bastante lejos también. Me hace sentir muy dichoso por la categoría de la persona que me ha hecho, que me ha enunciado esa forma de ser mía. Mira, una de las cosas que a mí no me gusta y nunca me ha gustado es hablar por hablar. Ofrecer por ofrecer. Ofrecer por ofrecer. Una de las cosas que yo creo que un político tiene que hacer es siempre hablar con la verdad. Entonces, yo te digo a ti, Luis Sabinader, desde todo el tiempo que ha permanecido en el poder, solamente en contadas ocasiones ha bajado de un 50%, y hace mucho que eso fue superado. Es decir, Luis es una expectativa real de permanencia de poder, porque él se ha encargado, él se ha encargado de manera fundamental de gobernar conectando con el sentimiento mayoritario de la gente. En cada situación, si Luis acomete una acción y nota que esa acción no ha podido calar en el seno de la sociedad, Luis inmediatamente tiene la humildad de echar hacia atrás. Mira ahí el caso este que tiene que ver con el decreto, digo, la ley del DNI. Mira a ver, mira a ver, ¿cuál fue la actitud? Se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos. Sin embargo, en el sentimiento de la sociedad viva quedó mucha queja. ¿Y qué dijo Luis? No hay problema. No hay problema. Demos por hecho que eso todavía no está aprobado. Y vamos a discutir eso y entonces vamos a probarla, que logre el consenso casi total en la República Dominicana. Eso no lo hace otro presidente. Los presidentes siempre se han creído que son jeques. ¿Entiendes? Fue el caso de Leónel. No valió que la población pidiera un 4% para la educación. Se opuso de manera radical. Contrario a lo que hizo todos los políticos, estuvieron de acuerdo. El único que estuvo en desacuerdo fue Leónel Fernández Reina. Entonces, yo soy de la escuela de José Francisco Peña Gómez. Y tengo que decirte a ti que si las elecciones fueran en el día de hoy, en este momento, Luis Abenader sacaría la más alta nota que político alguna ha sacado. Y mira que hay políticos que han llegado a 62%. Estoy diciendo, Luis Abenader potencialmente puede llegar, no estoy diciendo que ya, pero potencialmente puede llegar a más de un 62%, un 63% pudiera ser la nota de Luis Abenader de tan alta que es. Y es por eso. Es porque él conecta. Fíjate que en eso, Luis llega al poder y trata a todos los ayuntamientos como si fueran del PRM. Es decir, no había ninguna distinción en el trato que Luis le daba. No había discriminación. No había discriminación. ¿Qué ocurrió? Que antes de las elecciones, ya 35 ayuntamientos, 26 ayuntamientos, más 9 ayuntamientos, pero los demás de distritos municipales, 35 se pasaron a apoyar a Luis. Es decir, que la batalla está ganada con anticipación. Ya hay 30 que se pasaron y eso que se pasaron no pierden porque tienen su gente y el PRM los está apoyando también. Ahora, en estas elecciones, yo, contrariando si se quiere hasta las expectativas que ha creado el presidente, digo, el 75% de los ayuntamientos va a quedar en manos del PRM y de Luis Abenader. ¿Qué cantidad usted da? El 75%, es decir, de cada cuatro ayuntamientos en la República Dominicana, tres van a quedar en manos del PRM y de Luis Abenader. Bueno, ahora, ¿por qué digo yo esto? Bueno, para empezar, hay 30, hay 35 que ya están de un solo lado. Para seguir, esta alianza que se habla del PRM, digo, del PLD y la fuerza del pueblo, no es real. No es real. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, digo, en Santo Domingo Oeste, el PLD tiene un gran candidato. Tiene un gran candidato. Pero, ¿qué hizo Lionel? En lugar de apoyar a ese candidato, tiene otro candidato del PRD. Por cierto, un gran amigo mío, casi un hermano mío, Julio Romero. Casi un hermano mío. Romero, sí, yo lo conozco. Entonces, lo tiene como candidato contra el candidato del PLD. Entonces, nosotros tenemos a Dio Astacio y ocurre que Dio Astacio fue precandidato hace cuatro años y quedó muy bien. Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste, sí. Dio Astacio va a ganar esas elecciones por encima de un 55 o 60%. Aquí no hay discusión. Aquí no hay discusión. En Santo Domingo es la sociedad capitaleña, es el pueblo capitaleño el que demandó que la compañera Carolina Mejía permaneciera. Ahí, fue el mandato del pueblo. Entonces, ella va a ganar por encima de un 70%. Yo apuesto, el que quiera apostar conmigo, que venga y me busque. Más del 70% votará en Santo Domingo. Y así podemos ir analizando cada uno de los espacios. Por eso yo te digo aquí, categóricamente, y se lo digo al país, en este espacio, Luis Abinader, el PRM, los aliados del PRM, el poder para el pueblo, van a ganar abrumadoramente las elecciones municipales y de ahí se encaminarán a ganar. Mira, mira, la cosa es tan dura que es posible que se una y no haya de ninguna manera segunda vuelta que se una la oposición. Porque ven que no tiene ninguna posibilidad. Se van a unir posiblemente y vamos a tener un candidato, Lionel, acompañado de un peledeísta seguro. Yo te lo doy ya como un hecho. Y a ellos, el pueblo dominicano, le va a dar una gran lección. Porque ellos se juntan, porque tienen coincidencia de criterio en cuanto a cómo se maneja el país. Y el país se manejaba en los 20 años, sin distinción. Sin distinción ni siquiera para mi amigo personal, Danilo Medina. Mi amigo personal, tengo que decir, contrario a lo que dicen otros, yo creo que ellos hicieron cosas por el país, pero a un precio que el país no está en condiciones de volver a repetir. Porque ocurre que la corrupción estuvo presente en la mayor parte de los actos de gestión de gobierno de Luis Abinader y de mi amigo Danilo Medina. Ya la gente no quiere, la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es que no miremos hacia atrás, que miremos hacia adelante. Luis ha sembrado la honradez, Luis ha sembrado la honestidad, Luis ha sembrado una nueva forma de hacer política. Y Luis y su organización, y sus aliados, y el poder para el pueblo, están listos para cosechar, para cosechar. Le faltó una de Luis, la sencillez. La sencillez, la sencillez. Un hombre que anda haciendo hablar de que eres el presidente y que... No, 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 la sencillez. Es un hombre sencillo. Gracias, gracias, sí, sí. Un hombre cercano, cercano. Cercano a la gente. Cercano a la gente. Y tú sabes que eso es propio de Luis desde cuando era muchacho. Desde cuando era un muchacho. Porque eso se lo enseñó su familia. Eso se lo enseñó el viejo José Rafael Abinader. ¿Entiendes? De manera que Luis Abinader es un retrato de la forma de ser del viejo Abinader, de Doña Sula, de la familia. Que es una familia que aunque siempre ha tenido preponderancia económica y social, es una familia cercana a la gente. Y él, en eso no tuvo que inventar nada. Por eso, alguna gente se extraña que Luis abrace. Luis abrazado siempre. Esa es su manera. Que sale en Chacabana. En Chacabana. ¿Entiendes? En Chacabana. Bueno, ya ha hecho de la Chacabana el traje. Gracias a Dios, Silvio, porque la verdad que tenía que ponerse traje para todos es un lío en un país tan tropical como el nuestro. Eso es verdad. Pero te agradezco, te agradezco ese aporte, ese aporte, la humildad de Luis Abinader. Óyeme, el país que tiene el lujo de tener un presidente de las condiciones de Luis Abinader... Tiene que ser bruto para, no para no elegirlo porque ese es un derecho, sino para no apreciar esas condiciones excepcionales que tiene Luis Abinader. Por eso, inteligentemente, la mayor parte del pueblo dominicano, obviamente hay gente que son militantes, consecuentes con su organización que hay que respetar, pero en este momento son una minoría. No llegan entre ellos dos juntos. Por eso, si se juntan, y creo que se van a juntar, no van a llegar a más de un 35%. Es decir, que Luis tendría asegurado un 65%. ¿Por qué? Porque esa alianza tiene una razón, que defender la forma en que gobernaron. ¿Tú has oído algún peleleísta decir que se siente arrepentido de los desmanes que se hicieron en su gestión de gobierno en términos del manejo de los recursos del pueblo, de los recursos del Estado? No hay ninguno. No hay ninguno. Ni lo dice Leonel, ni lo dice Abel, ni lo dice Danilo. Para ellos, lo que ellos hicieron, era lo que había que hacerse. Ahora, ahora que paguen las consecuencias. Ahora Luis Abinader nos ha enseñado que se puede estar en democracia con transparencia. Que se puede estar en democracia con honradez. Que se puede estar en democracia dando cuenta del dinero que usted maneja. Porque eso fue lo que nos enseñó Juan Pablo Duarte. A Juan Pablo Duarte, un jovencito que creó junto con la Trinitaria y con el pueblo dominicano, creó nuestra República Dominicana. Le dieron el equivalente de mil pesos, cuando el peso era igual que el dólar. Para que fuera a Asua, al contingente militar, a pelear por y en favor de la independencia dominicana. Y Juan Pablo Duarte invirtió una parte y la otra parte vino y la detalló. Esto, gasté esto en esto en esto, aquí están los recibos y aquí están lo que me sobró. Eso fue lo que nos enseñó Juan Pablo Duarte. Claro. Bien. De manera que Luis ha sido un alumno excepcional, tanto de Peña Gómez. Porque obviamente todas esas cosas sociales que Luis ha echado hacia adelante son inspiración original del pensamiento luminoso del doctor Peña Gómez. Su padre y su familia tiene que ver mucho con el manejo de la honradez, el manejo de la humildad, etcétera, etcétera. Y la impronta de Luis Abinader es de tal magnitud que sencillamente nosotros los dominicanos debemos de sentirnos felices de que por primera vez hay opciones diferentes, distintas. Aquellos los que hemos abrazado la gestión de gobierno de Luis Abinader y ese abrazo ha significado un compromiso. Y de aquellos que defendiendo sus intereses, que defendiendo sus tropelías, se juntan para tratar de que volvamos al pasado, que no volverá. Ese pasado no volverá ni en esta elección ni en la próxima. ¿Qué mensaje usted tiene para dos sectores, para nosotros mayoritarios, la juventud y la mujer? ¿Qué mensaje usted tiene de su movimiento? Bueno, el movimiento Poder para el Pueblo es un movimiento de convicciones. ¿Qué significa eso? Nos mueve, el interés que mueve a cualquier político, el interés de participar en una gestión próxima de gobierno del presidente Luis Abinader, pero por convicción. Es decir, abrazamos la figura de Luis Abinader, porque vimos en él y sigue siendo el hombre que ha cambiado el curso de la historia de la democracia en la República Dominicana. La democracia en la República Dominicana la enderezó Luis Abinader. Antes, usted podía ser honesto desde el gobierno. De hecho, la gente aprecia, y yo me siento muy feliz, con saber que la conducta que ha exhibido en el plano político tiene la valoración del pueblo dominicano. Pero eso es por convicción, ¿me entiende? No porque había nadie que nos dijera a lo que hemos pasado por el poder. Lo que hemos pasado por el poder y no caímos en el plano de la corrupción, sabemos la tentación es enorme, que significa el paso por el poder. Pero por convicción, sencillamente tenemos esa conducta y podemos exhibir esa conducta. Pero ahora no es así, ¿no? Ahora, o usted exhibe esa conducta, o usted termina fuera del poder. Y además de fuera del poder, es un candidato a ser investigado y si hay cosas que den el asidero, terminar pagando. Es decir, ahora hay que pagar un precio por estar en una posición de poder. Y eso lo ha implementado Luis Abinader. Usted puede ser contrario a Luis por esto, por aquello, pero eso no se le quita nadie a Luis. Ahora mismo, la Iglesia Católica está tomando posiciones abiertas, diciéndole al pueblo dominicano, no vote por nadie que haya estado vinculado con la corrupción. No vote. Los evangélicos están en esta misma tesitura. La sociedad civil, la que no participa en política, pero que tiene una importancia trascendente, está abiertamente en favor de Luis Abinader. Y el PRM es hoy en día el partido más fuerte que tiene la República Dominicana. Tiene 20 partidos, o 22 partidos pequeños aliados, y tiene al poderoso poder para el pueblo aliado. La juventud dominicana sabe que hay razón para querer continuar porque Luis Abinader se ha ocupado la educación. En el único gobierno que ha crecido los índices de la educación en la República Dominicana, es en el gobierno de Luis Abinader. Busquen todo lo que pasó en el pasado y verán que es el único gobierno al cual los organismos internacionales le dan el crédito de haber avanzado en aspectos fundamentales de la educación. Usted se va al mundo de la producción. Leonel hablaba de hambruna. Aquí no ha habido nunca hambruna. Ah, que los precios están altos. Es verdad. Pero siguen siendo los precios más bajos de América Latina y del mundo occidental. Sigue siendo el más bajo en precios. Algunos dirán, bueno, porque también tenemos salario más bajo, es verdad. Pero estamos hablando de precios. La mujer dominicana sabe que hay un compromiso con seguir trabajando por su participación en los escenarios que facilitan el desarrollo de la mujer y de la familia dominicana. De manera que la juventud tiene esperanza. La juventud sabe que la juventud no ha conocido, una parte de la juventud no ha conocido lo que pasó. Una de las cosas buenas que tiene también esta gestión es que la justicia independiente se ha encargado de hacernos ver que era grande, grande. Por lo menos el Ministerio Público. El Ministerio Público, claro. Porque todavía no se ha llegado a los niveles de... De que se va al frente a un juez. Y usted y yo sabemos que ahí es lo que hay que pedir a Dios que nos siga iluminando, porque yo puedo decir que el 80% de los jueces son buenos, pero hay un 20% que tendrían que probar que son buenos, independiente. Así que... Esa es verdad. Una pregunta. Usted que estaba en el PRD, salió del PRD para apoyar a Luis Abinader. ¿Cómo está el Partido Revolucionario Dominicano desde su punto de vista? Don Ercilio Velozburgo, yo fui quizá el último moicano. Es decir, el último dominicano. Bueno, hablo en sentido figurativo, que abandonó no al PRD, sino a Miguel Valga abandonado. Lo hice porque tenía la esperanza de que era posible cambiar al presidente del PRD por otro que le diera valor a esas siglas históricas del PRD, a esa organización que parió la democracia en la República Dominicana, a esa organización responsable de los cambios democráticos que se han hecho en la República Dominicana, el PRD. Pero, lamentablemente, lamentablemente, creo que el PRD no ha muerto ni morirá, porque el PRM es la resurrección de un PRD con avances en el plano de lo que significa la unidad, en el plano de lo que significa la solidaridad. Un PRD, un PRM que no pelea con tanta permanencia como la hacía el PRD, pero la esencia sigue siendo el PRD. Pero tengo que decir que esas siglas, hoy en día, no valen una guayaba podría. Con pena, con pena. Naturalmente que hemos sido dichosos, porque ningún otro partido ha logrado lo que se logró en el PRM. El PRM es mayoritariamente el PRD y ha logrado, en seis años de haber sido fundado, ya tiene casi cuatro años en el poder. De manera que significa que aquel paso fue certero. ¿Significa que yo estuve equivocado porque pretendí que se podía sacar a Miguel Vargas Madonado del PRD, que era mi gran sueño? He despertado con una realidad. Si los compañeros y compañeras que fundaron el PRM no se deciden hacerlo, posiblemente todavía estuviéramos peleando en el PRD. Pero no es que renunciamos a ese PRD. Ese PRD está en nuestro corazón, en nuestro sentimiento y ahora aposentado en su nueva casa, que es el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, los ideales que dieron vida al otrora grandioso Partido Revolucionario Dominicano, están aposentados, son dueños del porvenir dominicano. Son el presente y son el futuro. Ya un mensaje final al pueblo para las próximas elecciones de febrero. Al pueblo dominicano, primero que tenga fe en sus instituciones. Esa Junta Central Electoral está aprobada. La mayor parte de esos jueces fueron jueces. El presidente, por ejemplo, de la Junta Central Electoral. Fue el presidente del Tribunal Superior Electoral. Y porque pasó con 100, está ahí. Justamente nos encontramos hace dos o tres días, es mi amigo. Y yo le decía eso. Yo sabía que él tenía que ser un gran presidente donde quiera que lo pusieran. Pero el equipo también es un gran equipo. No hay ninguna razón para que nadie duda. Puedes ir con fe a votar por el partido, por el candidato que tú quieras, en plena democracia. Nadie está acechando lo que tú vas a hacer en la votación como nos hacían creer antes. No hay manera. Tu voto es secreto. Vota por lo que te dicte tu conciencia. Y no mires hacia atrás. A menos que no sea una decisión soberana tuya, porque tampoco podemos imponer a nadie nada. Pero el pasado, a pesar de sus avances, a pesar de sus construcciones, el pasado está lleno de errores y de corrupción. No todo el que pasó se corrompió. No, no, no. No estoy diciendo eso. Tomás Hernández Alberto no es capaz de decir eso. Pero una gran matrícula del PLD o del FUPO estuvo involucrada de manera directa en acciones de corrupción. Y eso no puede regresar, porque hasta que no se arrepientan, hasta que no vengan con un código diferente al que han exhibido, no merecen. No merecen. Por lo tanto, a votar todos. A votar por lo que usted considere pertinente. A votar por lo que usted considere que más le conviene al pueblo dominicano. Bueno, magnífica entrevista. Acabaron de escuchar el pueblo cuestiona con la heredora presencia de Tomás Hernández Alberto. Él y yo somos compueblanos, por un lado, y pasamos cuatro años a la Cámara de Diputados juntos, los dos. Y había días en que él me consultaba a mí o yo lo consultaba a él. Siempre fue un defensor de los mejores intereses del pueblo dominicano desde la Cámara de Diputados. Para quienes hablan, Ercilio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos. Ah, y si usted ha sintonizado tarde, el pueblo cuestiona, vaya a nuestro canal de YouTube. Ercilio Veloz Purgos o el pueblo cuestiona, sale mejor, el pueblo cuestiona 1969. El pueblo cuestiona 1969 es nuestro canal de YouTube. ¿Qué es lo que usted puede ver si ha podido sintonizar tarde? Debo confesar que no hay palabras que puedan expresar mi sentimiento a plenitud de lo que ha sido la trayectoria de Ercilio Veloz Purgos. Para mí no es un amigo, para mí es un hermano. Ercilio Veloz ha estado presente prácticamente en toda nuestra carrera y recuerdo que en la Cámara de Diputados muchas veces me sacaba parte y me decía Tomás, modifica un poquito, ¿entiendes? Todo lo que ocurre es que alguna vez yo era tan duro y entonces se me hacía difícil procurar el consenso, ¿entiendes? Ahí reforzamos nuestra mitad los dos, en la Cámara de Diputados. Así puede ser. Bien, será pues, hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias.